muy buenas que te iba a decir que te cuentas me he despertado hoy y he pensado no tengo ganas de vivir hoy domingo hoy domingo no me muero hoy y así eso el lunes por resucito pero tío me he mirado así estaba picando el brazo tal me he mirado me iba a rascar y me ha salido un fucking grano aquí como se llama esta parte la bisagra del brazo no sé cómo se llama esto ahora que lo pienso pero tú me ha salido justo ahí es que creo que me lo puedo me lo puedo quitar me lo puedo aplastar haciendo así me lo puedo petar no no funciona como se llama esa parte de dejármelo en los comentarios bueno el caso es que me he dado cuenta que soy muy especial por tener un grano ahí y he dicho bueno tío hay que aprovechar el día no vamos a hacer algo con nuestra vida porque yo y mi mente somos dos entonces he dicho vamos a hacer algo en plural pues sí alimento vivo de mis animales es lo que te voy a enseñar y es lo que has leído en el título y es pues lo que vamos a ver cómo se diría life food no corríqueme tú que eres bilingüe ok vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ponerlo serio ahí están los camaleones vale mi mascota el alimento vivo que voy a enseñar es para esta mascota una cosa a tener en cuenta claro está claro no depende del tamaño que tengan tus camaleones se podrá comer pues más bichos más grandes más cantidad y mayor tamaño eso yo creo que yo creo que eso le he dicho que vamos a dejar una tontería tío concentrarte por favor ven tío ven come here come here please come here cuidadosamente lo cogemos intentando que no se estrese lo estamos consiguiendo oh oh que suavidad chiquillo que es suavidad Lolo este es Lolo y la Lili está ahí Loli leando venga ponte ahí ponte ahí ponte ahí bájate tío si quieres me has cogido cariño no te creo venga falsante ponte en la mesa estás excavando el seahorse venga valente yo digo que te vas a caer de espalda eso te resbala ha salido cabezón como el dueño pero cabezón del todo vamos y la cámara está aquí yo te enfoca el bicho hombre no hay manera te vas a hostiar hola Lili esta es Lili la hembra Lili ahora se puede comer bichos pues eso que le quepan en la boca no tipo cucarachas de se de la tica de ese tamaño más o menos y cuando la Lili y el lado lo vayan creciendo la cucaracha también crecerá y pasará de esto a esto y ya se la podrá comer cuando Lili sea grande porque ahora mismo yo creo que un poco imposible no tú qué dices write in the commentaries please y cuando estos dos filtrafillas crezcan aún más y sean adultos del todo pues entonces la cucaracha también evolucionará otra vez y ahora papá y yo sé que ahora mismo pensarás pero pero charlie la mascota es en la cucaracha y el alimento vivo los camaleones pues no tío lo que pasa que hombre pues la cucaracha también crece no tío ese pues el ciclo de vida al fin y al cabo y cuando estos sean colosalmente Godzilla y se pongan más grandes que yo pues se podrán comer hasta esto salosa mira que tiene cuernos y todos sabes esta cucaracha pero de momento paz y armonía no Lili tú qué dices os vais a hacer amigas yo creo que sí ha sentido tus vibraciones Lili y quiere quiere comunicarse contigo lo que pasa que tú eres muy sosa mira 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 te quiere abrazar con las antenas pero vaya carrera que se están marcando Lili ha llenado oye no te querrás tirar tú también no que tú no tienes alas no flipes que tú no vuelas muy fáciles de cuidar y a los reptiles les encanta lo que sí que ten en cuenta que estos bichos son muy grasos entonces no es aconsejable ni recomendable darle bueno lo mismo darle de comer alimentar tus mascotas con estos everyday todos los días no o sea eso yo recomendaría personalmente un par de veces en semana o así sabes te da uno o dos depende el tamaño de tu camaleón volvemos a lo mismo y nada el resto con cucarachas o grillo está bien mira la pupa esto es la fase de evolución o de crecimiento de esta gente si queréis que haga más vídeos de este tipo decídmelo in the commentaries también son una muy buena opción para alimentar a nuestros animales no a nuestros reptiles a nuestro camaleón pues como no los grillations el alimento más típico para los reptiles que yo sepa vamos mira 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 está todo infestado esto si os digo que a las mascotas a los camaleón y tal les encanta no pero pero esto lo tengo abierto y estoy sufriendo ahora mismo vamos esto echa una fucking peste que no te haces una idea y no están no están excesivamente sucios ahí tiene un poco de zanero ya seca y tal pero pero de verdad que olor más repugnante creo que no he olido cosas más fuertes y más repugnantes que esto esto vale ya y poquín cerdada sí sí cri cri y todo lo que tú quieras pero madre mía colega madre mía madre mía el olor es que yo que sé con qué compararlo si es que no tiene comparación yo me atrevería a decir que sí que si abro la tapa meto la nariz y hago ahí dentro me muero del tirón vamos pero que sin duda paradójica conclusión de este vídeo pues que las cucarachas que es el bicho que más asco suele dar a la gente no y dice a una cucaracha que asco pues son al final las más limpias y las que menos huelen y no es porque las tenga así abiertas no es porque yo que sé dios les prenden menos porquería y menos asquerosidad una vez que si influye que esto esté ventilado y la caja de grillos no tanto pero que los grillos si estuvieran ahí madre mía echarían una peste estaría ambiental a casa apestando a grillos pero vamos se pudrirían las paredes yo diría que el olor de estos bichos es similar a la descomposición avanzada de un animal de una vaca de un algo muerto en el campo te juro o no sé si esto es peor porque es un olor ácido es indescriptible yo sé que te ha gustado el vídeo y por eso espero tu like y tu comentario aquí abajo para que en próximos vídeos te enseñe cómo se crían cada uno de estos hermosos y aromáticos bichos que os acabo de enseñar bueno pues aquí me despido de ti my friend que yo me tengo que ir a dar una vuelta y presumir un poquito de migrano bisagra no no sé cómo se llama esa zona pero bueno todo chavales esto no es un millón esto es uno en la historia donde ha visto tú eso dímelo dímelo ahí en el comentario no habito nunca